Este jueves el presidente del organismo rector del automovilismo visitó en el hospital de Grenoble, Francia, a Michael Schumacher. Recordemos que el piloto de carreras permanece en un coma inducido después de un accidente de esquí en los Alpes franceses. Vemos a John Todd, ahí lo ven en imágenes. Es el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, quien sale del hospital donde se reunió con los médicos que tratan a Schumacher, cuya condición es estable, pero el informe de salud es crítico. ¡Gracias!